Es una imagen que nos impactó, no solo por las toneladas y toneladas de ropa que cubren al desierto de Atacama, sino que también porque por años ha estado acá, desapercibido sin llamarnos la atención. Eso hasta que medios internacionales nos alertaron. Chile se convertía en el protagonista del megabasural de la moda. ¿Alguien ha hecho algo? Saber que estamos ayudando al medio ambiente es muy grato para nosotros. Hay 15 mujeres que, sorprendidas ante esas imágenes, no se quedaron de brazos cruzados. Todas las semanas caminan rumbo al vertedero clandestino, recuperan algunas prendas, las lavan, sanitizan y convierten en esto. Buenas terminaciones, linda bolsita, listo para sofrir. Esta bolsa era una sábana, era una sábana que estaba botada en el vertedero. De diferentes colores, tamaños, diseños y materiales logran que estas bolsas reutilizables mitiguen en algo el impacto de la ropa usada, un espacio donde la creatividad hace lo suyo. Con un pedacito de una tela reciclable podemos hacer algo útil. Este, por ejemplo, es para guardar las mascarillas. Son mujeres emprendedoras pertenecientes a una agrupación de reciclaje textil en Iquique. Todas ellas vieron la oportunidad de generar ingresos y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente. Primero con las bolsas de comida para mascotas y ahora la ropa desechada. Un vestido, por ejemplo, como este, que ya no valía ni siquiera 50 pesos y va a terminar botado, ahora eso se convierte en un hermoso vestido que vale 12.500 pesos y que me ayuda a mí en la economía de mi hogar y sobre todo a no contaminar el medio ambiente. La regalamos para que las bolsas sean resistentes y que las puedan ocupar. Hoy 10.000 de estas bolsas están siendo regaladas a los clientes de los centros comerciales de Sofri. Fueron ellos quienes apoyaron a las emprendedoras desde un principio. Con eso, obviamente, estamos mitigando a través de una acción de este tipo y apoyando a este grupo de emprendedoras mujeres de hace un 15 y esperamos que se vayan huyendo muchas más. Tanta ropa que está botada para allá, para los cerros y que ustedes estén haciendo algo bueno, reutilizándola en su región. Entonces, que las estén reutilizando, haciendo estas bolsitas para que uno lleve las compras, es maravilloso. Montañas de ropa convertidas en algo utilizable, todo hecho a mano por estas mujeres. Una cruzada que implica reactivación económica y protección al planeta. Todo al mismo tiempo, un círculo virtuoso para el medio ambiente.